En los años 90, Luis Miguel se encontraba en uno de los puntos más altos de su carrera gracias a los discos de romances. Su popularidad entonces lo llevó de nueva cuenta a Buenos Aires, Argentina, país donde vivió un momento aterrador que casi lo puso entre la vida y la muerte. De acuerdo con Clarín, Luis Miguel acudió como invitado al programa de Susana Jiménez, en 1992, y habló de la difícil situación que enfrentó en un hotel de Buenos Aires. El cantante mexicano se había tenido que mudar de hotel, así se lo confirmó a Susana cuando le preguntó sobre lo ocurrido. Entonces Susana aclaró, lo de la granada. Un hombre que tenía una granada en la mano, que estaba frente a tu hotel, oía yo sirenas. Después me contaron que era un chistoso que estaba en la plaza, añadió Luis Miguel, quien no ofreció más detalles del incidente, pero aceptó que, por las dudas, se cambió de hotel. Al inicio de esta charla, Susana habló con Luis Miguel de su relación con Argentina y el cantante comentó que era la quinta o sexta vez que visitaba el país. Yo le tengo un gran cariño a Argentina. Ya lo he expresado varias veces. Por muchas razones, fue uno de los primeros países donde tuve la oportunidad de comenzar. Susana recordó que Luis Miguel se presentó en ese país por primera vez cuando tenía 11 años. Aunque hace tiempo que el video de la entrevista se publicó en YouTube, la euforia por el cantante, desatada por su serie de Netflix y su próxima visita a Argentina, han atraído de nuevo la atención en la antigua plática. El próximo 26 de febrero, El Sol se reencontrará con sus seguidores argentinos, pues ofrecerá un concierto en Córdoba. El 1 y 2 de marzo se presentará en Buenos Aires. La relación de Luis Miguel con Argentina es profunda. Aunque nació en Italia, desde que era niña la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, se mudó a ese país. El cantante aún tiene familiares en la nación sudamericana, la misma donde Basteri conoció a Luisito Rey. Además fue en una presentación en el Luna Park de Buenos Aires, en marzo de 1985, la última vez que se vio en público a Marcela Basteri. Luis Miguel invitó a su mamá al escenario y le dedicó Una canción, Marcela Toto mi parezimas Benito junto a Timar's latest pullabres song Cariceas y mi corazón Marcella Rosas y aquí si era regalar tepero a lo mejor de mi nvidia de tu piel.